Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Dani Morales. Hoy le voy a hablar de la calumnia. La historia relata acerca de un hombre recto y justo en toda la extensión de la palabra. Modelo de ciudadano, buen hermano, excelente hijo, amigo entrañable y leal. A él acudían en busca de ayuda a sus vecinos, conocidos y todos aquellos que se encontraban a su paso. Él nunca negaba un favor, siempre estaba dispuesto para su gente. Una persona con estas nobles características, lo más obvio, es que reciba a cambio buen trato y respeto, pero paradójicamente no fue así. Fue calumniado. Hombres maldadosos lo acusaron ante las autoridades de su pueblo injustamente. Su fin malévolo era llevarlo a la muerte. Quizá ya sepa a quién me refiero. Sí, a Jesús de Nazaret. Qué horrible y perversa es la calumnia. Esta palabra procede del hebreo divaj y del griego diábolos, que significa calumniador. Diábolos, ¿le recuerda algún personaje mentiroso y macabro? Por supuesto que sí, al diablo o Satanás. Calumniar es mentir de manera malintencionada para hacer daño o difamar a la persona. Dios, por ser el autor de la verdad, aborrece la calumnia, porque está basada en la mentira. Cuando hablamos verdad, nos parecemos a Dios, pero cuando calumniamos, nos asemejamos al carácter de Satanás. Jesús lo dijo en Juan 8.44. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, éste ha sido un asesino, y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Pensemos seriamente cuánto daño hacemos al calumniar a alguien. ¿Lo ha hecho usted? Matamos su reputación, matamos su progreso, matamos su libertad, matamos su paz, matamos su tranquilidad familiar. ¿Cuántas personas hoy están en una prisión por un falso testimonio y la calumnia de personas maldadosas que usaron su lengua cual veneno de serpiente? ¿Tenemos religión y aún así calumniamos? No nos engañemos. El Salmo 15, versículos 1 al 3 dice, ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Sólo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino. Para mayor conocimiento de las sagradas escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, y en internet, nuevocontinente.org, whatsapp, más 57 311 830 4162. ¡Hasta la próxima!